En este vídeo te quiero compartir el cómo renovar el código QR del pase de movilidad, esto es en Chile. Esta noticia se publicó hace dos días y el 31 de enero del 2022 vence el pase. Entonces, ¿cómo poder sacarlo? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la página que corresponde en este caso es mevacuno. Pueden colocar mevacuno.gov.cl y también van a poder encontrar. Y aquí lo que tienen que hacer es o iniciar con clave única o con cédula de idéntica. Yo en este caso tengo clave única así que voy a entrar por este medio. Y aquí se está verificando y aquí tengo mis vacunas al día en este caso. Antes de continuar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más vídeos relacionados sobre el pase de movilidad. Y para actualizarlo es tan simple como irse a este botón que dice descargar. Y le damos a descargar y lo guardamos. También podemos tener la opción de verlo. Y con un programa podemos hacer una captura de pantalla o podemos con un programa hacer una captura como yo tengo aquí el PicPic y guardarlo como foto, por ejemplo. Para terminar en el siguiente vídeo que están viendo ahora les mostraré el cómo plastificar caseramente este código para guardarlo en nuestra billetera y no estar teniendo la necesidad de estar sacando cada rato del celular para mostrarlo. Este código en el momento que te lo dían en algún momento.